Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en... No me sale en Pancho En... no me sale en Pancho Te juro que te sale en Pancho siempre No Hola y bienvenidos fans de Leviagames No tío, ¿qué dices? Sí tío Bueno, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan un día más, esta vez, otra vez, mi N77 y yo solitos Aquí... ¿No tendrás una flecha por ahí? Sí, claro Dame unas contas Pero que... no, escúchame, no le dispares flechas a Enderman porque no le da, no le puedes dar Ah, vale, pues no le disparas No, no le puedes dar Bueno, en el anterior episodio... hace dos episodios matamos al... al dragón Y ya le hemos llegado aquí Bueno, por fin hemos encontrado una fortaleza ¿Vas a hacer tu primera fortaleza, Josema? ¿Qué... estás nervioso? No Vale Me alegro Pues si lo estuvieras tendría que matarte Vale, pues adentro Qué asco Porque está... ah, es verdad, conforme adentro has muerto Vale Vale, si tengo panes Anda Y roca Bueno, vamos a ver si encontramos a los... shulkers ¿A los qué? Por si me ha... a... a cuánta gente has matado ¿A cuánta gente has matado de qué? Aquí dentro Si no hay nadie ¿Te has matado a los Enderman? Yo no he matado a nadie ¿Te has matado a los Enderman? Yo no he matado a nadie Vale, vale, vale ¿Dónde estás? Vale, ve su Que no llega ni a entrar Iba a entrar y me ha pegado un... Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Bueno Esto aquí arriba es un shulker, ¿vale? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Eh... creo que me ha tirado la caja No, no puede ser, no es de esta versión Ángel, que estoy flotando, tío Sí Eso es lo que hacen Te hacen flotar ¡Ay! ¿Por qué? Porque es lo que hacen ¿Y por qué hay barritas luminosas? Esas barritas las necesitamos Bueno, las necesitamos, no O sea, son bonitas Las podemos poner por casa Ah O sea, que no las necesitamos No, pero son bonitas Las podemos poner por casa Lo que es necesitar, necesitar No, pero hombre Siempre es bonito tener una ¿No? Ay, está ahí la escalera Ah, ah, vale Pues vamos a ver Vamos allá Que callado está esto, ¿eh? Después de Celiana Sí, sí Vamos Una cosa ¡Ay! Antipagri Igual es que se ha picado No os lo ha dicho, pero se ha picado Porque se ha muerto Y le ha fastidiado ¿Verdad, Josima? Aquí sí Venga, que ya hemos matado al dragón Que a partir de ahora ya podemos hacer cosas ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No! ¡Que me muero! Me voy a morir otra vez No, hijos de puta Os odio todos Ojalá os muráis Ojalá os muráis Escúchame Pégate una pared Pégate una pared Me voy a morir Martaos zorras Con el arco Con el arco Con el arco Esto sí que se les mata bien Pues tiene que ser cuando Cuando tengan la Está abierta, ¿eh? No, yo no lo imagino Eso parece Nostra Así que Vale, ¿estás arriba ya? Sí Demasiado arriba creo yo Vale, ahora voy yo, ¿eh? Vale, ya no puedo más Ah, vale ¿Qué tal te ha ido? Por cierto, estos bloques necesitamos, ¿eh? O sea, todo lo que es de esto Todo lo necesitamos Para el constructor Que luego nos pedirá Ay, pues me gustaría que me dieran Porque ahora no puedo subir ¿Y ese barco? Ahora vamos, ahora vamos No vayas tan acelerado Que no voy a acelerado Es que me están pegando escupitazos Y me estoy volando por todos lados Ay, que cago en tu raza de negro Escupidor de mierda ¡Hala! That's racist That's racist, bro Que los arcos son buenos, ¿eh? No, me muero ¡Me muero! Adiós ¿Por qué? Ah, te ha matado Bueno, ahora eres OP O sea, que no te puedes quejar Puedes volver tú por tu cuenta Ya Bueno, eh Hazme TP donde antes Ya sabes ¡Oy! ¡Esperate un momento! Que me caiga al menos Vale, ya Haz un waypoint, por favor ¡No! Muerte, muerte, muerte Sí, muerte ¿Ya? Nuevo Nombre, portal Portal A casa de los hijos de puta No ¿Ya o qué? Sí, sí, sí Que hay mucho Zulker aquí dentro Yo solo no quiero ¡No! Ya voy, ya voy, ya voy Venga Ya estoy aquí, bitch Vale No se me ocurre una forma razonable de hacer esto, ¿eh? Yo sí Entrando a lo bruto Pero es que, uff ¿Dónde están? Ay, mis cosas ¿Tus cosas dónde están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me han subido! ¡Bred, libra! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy arriba! Ya, ya sé que si van a por ti, tranquilo Si a por mí no van Ya, ya, ya Esa suerte tienes ¿Dónde estás? ¡Eh! Veo tus cosas, veo tus cosas Ya, yo también Ven, haz TTP a mí Ahora te pones a TTP tú No tienes excusa ya ¡Ven, hombre! Ya lo veis ¡Ay, no, 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 no! Le puedes pegar a eso Vale, escucha, escucha Ve a por tus cosas Ahora que te han pegado Estoy subiendo Le puedes pegar al proyectil Si lo consigues Lo puedes destruir de un golpe Sí, esto es un poco humillante Pero así se acepta Venga, hasta luego, Lucas Así se acepta Más morra ¡Eh! Estoy en tus cosas Haz TTP ahora Estoy al lado de tus cosas ¿Dónde estás? ¿Cómo se ponía la...? Ah, aquí Ya está Vale Vamos arriba del todo Pero luego hay que bajar Y limpiarla entera, ¿eh? Porque, por ejemplo Hay cofres con cosas de diamante Directamente Vale, aquí parece que ya no hay nada ¡Ah, sí! Queda uno Ahora, fuera Lo bueno es que esta mazmorra No te vas a caer La música Parece aquí dentro Parece Dabster, tío ¿Ah, tienes? Yo no oigo nada ahora A mí me están pegando Oye, hay banderas Sí, pero son mal Son feas Se ven moradas No sé por qué Porque son del... ¿Qué te pasa con el morado? ¿Tienes algún problema? ¡Ay, quita de ahí! ¡Que iba a subir yo! ¡Qué tonto es! Dios, eres una molestia Vale Vale Escúchame Hay que ir a ese... Bueno Vale, joder Pues no hay puntos de muerte, Nina Me he cabulado Eh, a ver Tenemos que completar entera la mazmorra Así que yo digo Primero vení aquí Vale Y ahora venir al... Y luego la revisamos entera de nuevo ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Oh! Con ese diamante Para mí, para mí, para mí, para mí Vale, escucha Escucha, escucha Aquí pegan mucho, ¿eh? Sí Yo te apañarás Venga Que me matan Reparación y eficiencia 4 ¿Has cogido todo lo que hay? Un pico de hierro ¡No! ¡Josema! ¡Flechas! 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 Necesito flechas Ya Ya mismo Ya, 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 ya ¿Estás en ello? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien Pero es que no les hace una mierda, tío Sí que les mata Si está abierto les mata, ¿eh? Ahí va Vale, esto está limpio ¿Esto está limpio ya? Sí, esto está todo limpio ya Vale ¿Has cogido todo lo que hay en los cofres estos? Semillas de remolacha Es importantísimo Sí, sí Vale, vámonos Venga Para arriba Hay más cosas Claro, uno aquí, otro aquí Y luego está el barco ¿Ahora dónde tenemos que ir? Vamos a completar esta Otra vez Ven, José Manuel, aquí Bueno, vamos a ir desde abajo, ¿no? Qué leches Vale, hay que ir poco a poco El problema es si vas a lo bruto Tienes que ir poco a poco y matándolos a todos ¡Oh, un cofe del Ender! Maravilloso Lo que no sé es si se podía quitar o no Si se lo pides, por favor, lo hacen Es una mecánica que han implementado ¿Dónde está el que queda? Vale, está aquí arriba Lo tengo Fuera ¿Cuántos quedan? ¿Queda uno? No, ya están, ¿no? Sí, ya está, ya está No, queda uno, queda uno, queda uno, eh El cofre del Ender No, no se puede quitar ¿No? ¿Se ha desaparecido? No, se ha convertido en obsidiana Ha hecho chocapic Vale, es verdad No se puede quitar Ay, madre mía ¿Dónde estás? Eh, me he muerto Pero ahora voy ¿Dónde están mis cosas? Ay, arriba del todo Quita No, abajo Si me cae, abajo Ahí están mis cosas Maravilloso Tengo un montón de cosas Todavía queda Todavía queda Todavía queda Que todavía queda un Sulker aquí, eh Ya, ya Pero que me debes un dragón, eh Que hasta que no me des el dragón Que te voy a dar un dragón Vale, vale, vale ¿Dónde está el que queda? Queda uno aquí Solo lo aviso Queda uno, pero no sé dónde está Ah, pero, escúchame Estamos matando solo a todo ¿Que sí? Eh, hombre Ahora vamos a coger más cosas Ah, o sea que sí Hombre, ¿no te parece bueno el loot que hay? Los objetos que nos... ¿El loot de qué? ¿El loot? ¿Los objetos que nos dan? Ya, pero que... ¿Que suelta? O sea, porque no se lo que suelta Fuma, fuma Ay, que me muero Ay, lo he hecho mal Quería hacer de TP a mí Escucha, a ver Josema, ¿tienes Ender Pearl? Sí ¿Cuántas? Tres Dame... Dame una Vete a buscar Endermans, anda No, no, no Escucha, escucha Tenemos que ir al barco Entonces, primero una aquí Muy bien Y ahora al barco No llego Adiós Bueno Lo has intentado Es lo importante Yo creo que llego No he llegado Adiós No, no me he matado Porque he dejado que la perla Siguiera su curso Y no me he chocado Pero bueno ¿Cómo me teletransporto al portal? Pues si te lo he dicho Tienes el waypoint Sí Pues entonces Le das a teleport No me sale ningún Tiene que salirte Buscar, activo, eliminar, editar y chat ¿En serio? Dale a buscar Es J J A la derecha Waypoint Y ahí tiene que poner Teleportar, encontrar Tiene que estar ahí Te juro por las bragas De Mafalda Que no, eh Que no, que no Macho, pues Madre mía Vale Pues no sé A todos nos funciona Así Todos lo hacemos así Ay Dios Si no es Sulker Investigar esto es un rollazo ¿Dónde? Mis cosas Tío Eh Encuéntralas Ya Ya sé dónde están El problema es que tú te has movido Ya, ya Y ahí Mira una reunión de Enderman Uy Ha desaparecido el Sulker ¿En serio? Los Sulkers también Desaparecen Mira, están aquí tus cosas Ya, ya lo sé Dame un par de bloques Anda Espera Josema 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 Matalo 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 Toma, toma, toma Toma Josema El hacha El hacha ¡Apuño! El hacha El hacha El hacha El hacha ¡Ay! Voy a morir Prepárate que me voy a dar un capón Prepárate ¡No, no, 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 no! Josema Que estoy subiendo cada vez más alto Me voy a matar Pero coge tus cosas Que estoy volando también ¿Por qué? ¿En serio? Me han dado Vamos a morirlo, ¿sabes? ¿Verdad? No, ya no quedan proyectiles Pero esta caída no la superamos Yo creo que no Es que no te veo ¡Uuuh! ¿Esta hacha es tuya? Sí Tira la ¿Ya estás abajo? Claro Ah, pues muy bien No te veo, ¿eh? Coño, estoy al lado tuya ¿Qué? ¿Que te veo invisible? Vale, pues... Sabrá que subir A la antigua usanza Eh, ¿por qué no? ¿Por qué gastamos el doble de tierra? Josema Subo yo Espérate Tengo una idea No, no tengo una idea Pásala ¿Qué? ¿No tienes enderpearl? A ver, es un poco difícil Lanzar una enderpearl Y que caiga aquí, ¿sabes? Solo un poquito, quizás Oh ¿Ya estás ahí o no? Casi Momento Venga Ahora, ya está ¿Hay una poción? Dos pociones de curación instantánea Ahí está la elitra, ¿verdad? ¡Uy, qué asco! ¿Qué es esto? Ahí está la elitra, ¿verdad? ¿Y has cogido algo? ¿El qué? Una especie de... Pues eso, elitra ¡Uy! Ya lo has saqueado todo, ¿eh? Has matado a los... Power of gumio, chaval ¡Eh, eh! La elitra no la uses, ¿eh? Te esperas Te esperas Que al elitra hay que ponerle lo de invencibilidad Aún queda una cosa por lootear aquí en este barco, Josema Ven a verlo ¿Por aquí? No, arriba no Fuera No, no es arriba, no es arriba Lo has visto, ¿verdad? ¡Que no se te caiga! Es que, no verte es un horri... No verte es un horror ¡Ay! La pillé ¡Es mía! Ah, la has pillado tú Bueno, pues ya está Ya la tenemos La cabeza del dragón Vale Pues... Escúchame Viendo la hora que es Creo que nos da para saquear un poco el barco este O sea, coger todos los objetos que nos queden Y lo dejamos aquí Pía Pía lámparas ¿Queda un sulker? Vamos a quitar todos los bloques que podamos Porque luego esto para decorar viene bien Que por cierto... Bueno, cuéntate un chiste o algo Que me cuente un chiste Tengo una lista muy grande De humor, del bueno Ya, pero no queremos... ¡Uh! Esto tiene fortuna 3 Oye, 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 oye Este pico tiene fortuna 3 ¿Cuál que pico? Uno que nos hemos encontrado aquí Que aparte de dos diamantes Y quince de hierro Había un pico con fortuna 3 Y rompibilidad O sea que... Oye Genial Quiero el barco entero El barco entero hay que... Vale Escucha, la editra no la uses hasta que encontremos la forma de hacer... Lo de reparación... Lo de reparación... Lo de reparación, ¿eh? ¿Qué pasó? Yo más o menos sí Más o menos sí que sé cómo funciona, pero... Tengo reparación y eficiencia 4 ¿Tienes reparación? Sí ¿En un libro? ¿En un libro? No, no En un pico Ah, bueno ¿De qué es? Claro ¿De diamante o de hierro? De hierro, de hierro Bueno, pues nada A partir de ahora usa siempre... Pero... Me han dado un hacha Y rompibilidad 3 Y empuje 2 Ah, pues ya está Si es que aquí te dan un montón de cosas Nada, saqueamos el barco Y lo dejamos por aquí Y... En próximos episodios ya... Buscaremos otra Porque de estos hay un montón Y necesitamos 4 litras Ya ¿Aquí hay más barcos? Vaya No es que solo haya uno Esto se repite La misma estructura esta Pues... Cambiando... El número de pisos Y el número de tal Y con barco Claro, no solo hay una litra Por mapa Si no hay más Que es como una dungeon de... Sí, es una dungeon que se genera ¿Una moon dungeon, has dicho? Una dungeon que se genera ¿Has dicho moon dungeon? No Sí, te lo juro No, una dungeon que se genera Hay una... Queda un surker No, ya lo encontraremos Suerte para que lo encuentre Pero es que yo le oigo ¡Míralo! 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 Lo tienes aquí Pues mátalo A ver, ya está Muy bien Muy bonito Y bueno, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal te va en el horno? ¿Eh? ¡Gansado! Trabajador en fiestas Son navidades y la gente Pues no sé Al parecer tiene la puta manía Hoy es abril Hoy es abril Para los que están viendo este vídeo Yo te aviso Pues él también ha hecho lo de feliz año nuevo Y hoy es abril Aproximadamente, ¿sabes? Estamos en navidades Y la gente dice Ey, es navidad Vamos a engordarnos Y vamos a comprar Bueno, yo lo dejaría por aquí Déjalo por aquí No pasa nada Sin ningún problema Bueno, esto Yo es que ya estoy lleno El inventario ¿Eh? Por cierto ¿Qué? ¿Me debes un dragón? Sí, sí, sí En el siguiente episodio Hacemos los dragones No, este vale Porque si no Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un momento Ahora ¡Adiós!